Bien, una vez en After Effects vamos a importar el archivo de Illustrator y lo vamos a tener que hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a Archivo, Importar, Archivo, vamos a ir a nuestra carpeta, la escena cabecera, aquí, y aquí en Importar Cómo le vamos a decir Composición, Conservar Tamaños de Capa, de esta manera nos va a crear el proyecto y fijaros todas las capas que teníamos. Y si hacemos doble clic en este archivo lo que va a tener es la configuración ya hecha del diseño. Si vamos a Composición, Ajuste de Composición, podemos ver que tenemos 1920 x 1080, velocidad de fotograma 25. Bueno, podemos dejarlo 25, aunque normalmente yo suelo trabajar a 24 fotogramas cuando estoy haciendo animaciones, pero bueno, en este caso tampoco nos importa, ya que es una animación muy simple, no pasa nada. Bueno, para que sepáis que 25 fotogramas es el formato de vídeo europeo, el PAL, y 30 fotogramas será el NTSC, que es el americano, bueno, yo de otros países. El 24 es el de cine, entonces perfectamente volvemos a trabajar como vídeo, luego la duración, de momento le vamos a dar 30, no va a ser tan larga, yo creo que va a durar sobre 5 segundos o mucho, pero bueno, lo ponemos de dar 10. Lo siguiente que tenemos que hacer es activar, es como indicarle a After Effects que estos archivos son vectoriales. ¿Qué son archivos vectoriales? O sea, que no son imágenes, las imágenes cuando las ampliamos, cuando cogemos y escalamos las imágenes, llega un momento que van perdiendo la calidad, se van viendo como rosa y se ven los píxeles. En el caso del vectorial esto no ocurre, pero tenemos que indicarle a After Effects que son vectoriales. ¿Cómo se lo indicamos? Por ejemplo, vamos a decirle, en los derechos tenemos aquí un icono que es como el sol. Si nos ponemos encima, pone, para la cámara vector, referencia constantemente, tenemos que activarlo. De esta manera, le estamos indicando a After Effects que por mucho que estas imágenes son vectoriales, que es lo que es lo que estoy dando cuenta. Vale, podéis ver como aquí se ve como mal el diseño. Eso puede ser porque no este es unlo al 100%. Exacto. por lo que tanto no os preocupéis también puede ser porque aquí tengáis la calidad mitad tercio esto lo que hace es para trabajar un poco el ordenador según la RAM que tengáis que el ordenador vaya mejor o peor a la hora de hacer la animación o trabajar con las teléfonas entonces no nos preocupamos de eso bien lo siguiente que vamos a hacer vamos a ir animando por partes aquí fijaros que tenemos un botón donde poner márgenes seguros para título y acción fijaros que tenemos prácticamente lo mismo bueno tienen dos barras más aquí pero no hace caso de esto ahora mismo y podemos ver cómo está el diseño tal vez veo que se me ha quedado un poco alto podemos seleccionar todo y bajarlo un poco vamos a guardar el proyecto archivo guardar nuestra carpeta y diseño cabecera vamos a crear una carpeta nueva así lo tenemos todo bien organizado animal a mí una de las cosas que me gusta siempre es que generar muchos archivos y guardando y no guardando siempre en el mismo por si pasa cualquier cosa que da un fallo o lo que si nunca perder todo el trabajo y siempre tiene algún archivo de un estado anterior y puede salvar lo máximo porque más de una vez me ha ocurrido y hay que empezar de cero vamos a guardar animación cable cero y pongo cero cero una de las cosas es el fondo no lo vamos a tocar de momento por lo tanto lo vamos a bloquear ahora mismo esto ya las imágenes ya no lo necesitamos ya que está todo bien cuadrado y nos vamos a centrar en la animación como teníamos en el diseño lo tenemos aquí vamos a empezar con el punto que haga un parpadeo bien como vamos a hacer esto vamos a ocultar de momento todo lo que no nos interesa simplemente nos interesa tener la línea y esto lo vamos a hacer con máscaras bien como hacemos una máscara en after effect una vez que tenemos seleccionada la capa podemos irnos aquí tenemos la herramienta rectángulo y vamos a hacer un rectángulo exactamente un cuadrado y vemos como se oculta todo excepto lo que está dentro de este cuadrado si nos vamos dentro de la capa si pulsamos aquí en este triángulo vemos como dentro están máscaras y luego aquí la máscara que hemos creado bien esta máscara podemos si bajamos la flecha podemos ir modificando sus vértices las seleccionamos y las podemos ir moviendo vamos a hacer como un cuadrado perfecto como si fuera un punto ahí vemos que tenemos el punto lo que tenemos que llevar cuidado es esto en el centro vamos a ver si podemos sacar reglas y vamos a también mostrar imágenes seguros y vamos a hacer una línea justo en el centro vamos a centrarlo bueno si activamos invertir pues lo que hace es invertir la selección por lo que hace es invertir la máscara aquí la selección vale pues ahí lo tendríamos no sé si es un cuadrado perfectamente yo creo que tenemos que reducir un poco vale vale ahí sí lo tenemos y esto lo vamos a centrar un poco vale ya lo tenemos voy a quitarme ya esta guía y esto también lo vamos a hacer vale 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 ahora vamos a hacer la animación de este primer punto vamos a guardar esto lo tengo aquí este simplemente es el rango de la animación que va a hacer pero bueno lo ponemos al final pero normalmente lo vais a tener cuando le ponemos el tamaño del ajuste de la configuración este de la composición del E10 ya directamente se pone aquí vale como vamos a animar ahora este cuadrado para que haga como un parpadeo lo muestro lo vamos a animar y luego vamos a ver si el ritmo de la animación va bien o mal así que para animarlo vamos a irnos dentro de del archivo y si vemos aquí tenemos transformar y aquí tenemos opacidad bien vamos a animar la opacidad para ello aquí le viene el tiempo nos vamos a ir al principio y le damos a activar aquí el cronómetro este al reloj que tiene este icono y lo que nos va a hacer es generar un fotograma clave aquí y va a estar al 100% bueno nosotros queremos que en un principio no esté que no se vea por lo tanto ponemos 0% vamos a echarlo para adelante vamos a hacer un poco de zoom para ver los fotogramas vamos a decirle que de momento 5 fotogramas luego ya vamos a ajustar el tiempo y le damos 100 ya automáticamente nos va a generar un fotograma conforme nos vamos moviendo vamos al 10 y volvemos a poner 0 y nos vamos al 15 y lo activamos nueve otro más 20 0 y aquí 100 bien pues vamos a verlo para verlo simplemente aquí nos vamos al principio del fotograma y le damos a play bien está bien la animación lo que yo la veo es muy lenta bien vamos a decirle que en lugar de 5 fotogramas pues vamos a moverla bueno voy a explicar cómo podemos directamente coger los fotogramas y moverlos voy a hacer esto un poco más pequeño para tener más espacio fijaros que podemos coger simplemente cuando están amarillos que están seleccionados lo podemos coger y mover y decirle vale dos fotogramas este otros dos dos y dos cuatro fotogramas ¿no? o también podemos hacer lo siguiente podemos seleccionarlos todos vamos a poner esto aquí al principio y con la tecla ALT pinchamos en el último y lo vamos moviendo y vemos como todos se van moviendo de forma de forma vamos a ver aquí en tres que siempre va a respetar digamos la distancia entre unos y otros claro que hay tres fotogramas y se trabaja mucho mejor pasen las siguientes muchas veces como lo tenemos seleccionado vemos que tenemos estas cosas seleccionadas podemos desactivarlo aquí en este icono para verlo un poco mejor directamente pues quitamos la selección pinchamos aquí afuera del objeto vamos a ver vale ahora vemos que va quizá un poco rápido ok volvemos a seleccionarlos todos tenemos tecla ALT y tenemos un fotograma para atrás a ver fotograma menos tecla ALT vale 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 va bien me lo veo raro vale 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 última vez que llega y le vamos a hacer un poquito más tarde, uno, dos y tres, a ver cómo queda, vale, que hay mucho mejor, al separar este fotograma el fundido va a ser más lento, estos van a ser rápidos y este va a ser más lento, bien, pues de esta manera podemos animar todo lo que queramos, la escala, la posición, punto de anclaje, las rotaciones, todo, vamos a ir guardando, vale, y vamos a ver cuán empezaría según nuestro diseño a empezar a escalar, bien, para hacer esta parte lo que vamos a hacer es animar, voy a activar otra vez, esto para que se pasara los puntos, vamos a animar los puntos de la máscara, bien, vamos a decirle por ejemplo que aquí cuando lleguemos, esto lo podemos bajar, hacer parpadeo con tiempo y enseguida yo creo que aquí con el fotograma 10 empezará a moverse las máscaras, bien, vamos a ver cuáles son los, vamos a animar, cuando seleccionemos esto, antes tendría que hacer un fotograma clave, vale, ahí, y si no recuerdo mal creo que es trazado de máscara, aquí le hacemos un fotograma clave, vale, vamos a hacer esto un poco más pequeño y le vamos a decir, pues por ejemplo, que dure hasta fotograma 2, aunque es mucho, pero bueno, entonces, estos vértices de la máscara los vamos a mover, lo podemos mover pinchando encima de uno, y lo mismo vamos a hacer, lo mismo vamos a hacer, hasta el principio de la curva, bien, vamos a ver cómo va, vamos a ir guardando, ahora vamos a guardar cómo, y el igual de 0, 0, 1, pues 0, 0, 2, vale, pero vemos que la velocidad es muy lenta, por el momento, vamos a reducir el fotograma clave que habíamos generado, vamos a ver, vamos a ver el tiempo, incluso tiene mucho tiempo, tiene que hacer el fotograma, se queda, aquí, vamos a hacer el previo, ahora mismo lo que nos interesa es hacer los fotogramas claves, y luego ya ajustaremos un poco sus velocidades, vamos a ver, vale, ahora vamos a hacer la animación, cuando va a empezar a subir, vamos a hacer la curva, para ello, vamos a coger este, y no, vamos a, creo que vamos a tener que añadir, otro fotograma, otro punto de la máscara, aquí, y aquí, fijaros que no pasa nada, cuando lo hemos creado, bueno, para crear, simplemente con la pluma, pone, agrega vértices, y podemos pinchar, y lo hacemos, aunque tengamos animado, tenemos que lo respeta, la animación, vale, lo vamos a, estamos aquí, vamos a coger, este vértice, y lo vamos a llevar, hasta bien y bien y y y y y lo que se interesa es que empiece a coger esta forma a ver como lo hace quizá esto está demasiado cerca ahí está vamos a seguir volviendo ahora lo que tenemos que hacer es subir podríamos hacerlo directamente con esto creando más puntos de vértice pero yo creo que es más cómodo crear otra máscara simplemente para subir las líneas para ello seleccionamos la capa y vamos a hacer otro cuadrado por ejemplo no no lo que estoy viendo es que esto tenemos que hacerlo aquí no faltaría toda esta cosa vale vamos a seguir animando esto lo que nos interesa es ahora que suban un poco estos vértices este 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 y este creo que los vamos a poder animar así perfectamente entonces esto vamos a ver nos hemos quedado un poco cortos un poco cortos vamos a ir hasta aquí esto lo llevamos para allá y esto lo llevamos para allá ya va hasta el 2 vamos a coger estos 3 y los vamos a subir digamos hasta esta curva que es el principio de la curva que es como lo que hemos dicho antes vale vamos a a ver como que va esto vale va bien no es su tiempo no es su tiene un buen timing quizá esto tendría que ser más rápido ahí me ha pasado pero bueno vamos a dejarlo si bien yo creo que vamos a poder animar todo con estos vértices no se yo porque aquí si que hemos hecho esa curva pero aquí nos faltaría vamos a animarlo con otra máscara y así de paso os enseño como ir añadiendo más máscaras para hacer la animación le vamos a guardar y vale vamos a crear otra máscara como la creamos seleccionamos otro objeto y como hemos hecho antes directamente con el cuadrado o abrir con la pluma podemos pinchar el candado para si me pongo encima no me genere un fotograma a menos que veamos que sale un más o sea le ponemos el candado esto más que la verdad no tocarla voy a crear aquí aquí y y y lo voy a cerrar vale pero para hacer esta curva lo mejor va a ser crear otro más vale este es el principio de la otra curva vale este es el principio de la otra curva vale 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 una forma bueno esto voy a decir vamos a tener que hacer el recordar que para animar los vértices de la máscara es el trozo de máscara entonces vamos a ir digamos donde terminaría la animación esta me refiero a la de la curva lo pongo así para ver su animación a ver aquí voy a poner un fotograma clave ahora voy hacia atrás para ajustar vale esto tendría que estar prácticamente a cero ahí vamos a hacer zoom para ponerlo lo más cerca que podamos los vértices vale y fijaros que si yo hago animación se me queda ahí una línea esta transición no me gusta ya que va en la línea así y fijaros que también aquí hay una línea gris rosa perdón no, está bien esta la máscara y es por este fotograma vamos a hacer que se monte un poco de esta manera y le vamos a indicar que aquí este paso este vértice vaya así de esta manera necesitaríamos otro fotograma claro que estoy estirando a ver se lo hago generar aquí para que haga esto este y esto es realmente lo que va a hacer va a ser esto con esto lo que consigo es animar que esta curva vaya como el trayecto y ahora después podré seleccionar estos dos vértices y estirarlos hasta el final pero tengo el siguiente problema aquí se me queda esta línea por mucho que lo quiera acercar siempre me va a quedar una línea por lo tanto lo que vamos a hacer es aquí tenemos una opción que pone opacidad de la máscara fijaros que si yo la pongo a cero no se ve, la pongo a cien por cien se ve por lo tanto nos vamos a ir al primer fotograma de la animación es en el caso que esta línea ya ha llegado y lo voy a crear un fotograma y me voy a ir uno hacia atrás y le voy a poner c de esta manera hasta arriba vamos a ver como queda vamos a ver como queda vamos a ver al final vale, me estoy dando cuenta que la velocidad y también veo que sigue habiendo una línea vale, y eso es porque este vértice lo he movido y voy a mover para abajo este también para que esté dentro de la máscara que teníamos y fijaros como se me va animando porque no lo he puesto en el último fotograma también aquí abajo y esto, aquí de esta manera se queda aquí abajo vale, yo creo que ahora sí que lo tengo, solo que el tiempo era demasiado vamos a ver ahora vamos a ver ahora vamos a ver ahora que sí que se ve bien ya no se queda una línea ahí muy gruesa vale, más o menos lleva la de velocidad que lo da curva pero como hemos dicho, ya veremos eso más adelante vamos a ver vamos a hacer que termine la la línea si anima este fotograma y vamos a animar estos dos y lo vamos a llevar vamos a deslocar otra vez las vías estos has este esto es aquí por tanto tenemos que llevar esto vale, ya está ahí vamos a borrar vamos a ver 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 el tiempo sigue siendo muy lento pero bueno lo importante ahora es hacer bien el recorrido ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero en el otro lado esto lo vamos a hacer con otra máscara vamos a poner el candado de esta máscara para que no modifique nada seleccionamos la capa y vamos a crear y vamos a intentar darle la misma forma que esta ya que tenemos la referencia del fotograma pues vamos a ir vamos a hacer un poco más de espacio uno va a ser por aquí otra por aquí otra por aquí más o menos otra por aquí y aquí vamos a ajustarla vamos a ir hasta el siguiente fotograma fijaros que aquí tenemos los puntos grises que nos dice dónde están los fotogramas clave entonces nos vamos a ayudar para más o menos ponerlo en la misma posición ahora ahí está bien vamos a ir y ahora lo ponemos en esta y aquí tenemos aquí prácticamente será todo aquí metido así ahí se nos ha olvidado fallo mío le hemos dado al fotograma que era un fotograma clave bueno vamos a poner el fotograma de la máscara que va a ser este y ahora sí fotograma clave vamos a este estado vamos a ponerle más o menos igual que en el otro lado esto va por aquí un poquito menos vamos a ir ahora en los grupos de las guías pero no, este no es, es este exactamente fijaros que podemos poner incluso las perches exactamente en el mismo sitio cada uno no, 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 este es de aquí este este de aquí y tengo que tener ah, aquí está vale, ahora sí voy a ir moviéndolas vale ahora sí vamos a ir al siguiente fotograma y esto va a estar al final de la curva más o menos por aquí vale, perfecto, este lo vamos a subir vale, ya no, el final pues simplemente este llega hasta aquí hasta aquí vamos a ver las vías para evitar la cría simplemente la arrastramos hasta afuera bien, vamos a verlo vale, ahora nos faltaría la máscara, la transparencia, la opacidad de la máscara fijaros esto se queda ahí por lo tanto y este fotograma que es cuando se junta sí que va a tener una opacidad al 100 y un fotograma antes los no, perdonas por las campanas vale, creo que ya no suena vale, como seguimos vamos a ver la opacidad ahí cae al 100% y aquí la vamos a bajar al 0 y tenemos nuestro fotograma vamos a ver ahora esto lo vamos a quitar vale, perfecto vamos a guardar y ahora vamos a corregir un poco la velocidad vamos a ver que lo que yo veo que va lento todo esto por lo menos hasta la mitad tenemos que acelerar el doble esto vale vamos a ir a la primera parte le quitamos el candado nos vamos a la línea esto vale, vamos a empezar a ver este este ahora sí empieza por más rápido la primera parte vale esta me gusta vale esta transición es muy lenta esta transición es esta este fotograma es el que sube si no está mal quizá demasiado rápido vamos a un fotograma más vale, ahora sí ahora hay que mover todo esto hacia la derecha vamos a aplicar los candados los seleccionamos todos los seleccionamos todos y esto y esto vale esto no hay que moverlo este es el que está fundido a cero aquí la última parte hay que hacerlo más rápido vamos a ver estos fotogramas con alt vamos a mover a ver qué tal ahora bueno quizá un poquito más mejor pero sí que tiene un ritmo irregular vamos a guardar yo creo que al final tiene que ser más rápido vale ahí mejor yo creo que ahí está ahora lo que podemos es retocar un poco las curvas que son las curvas aquí tenemos un icono donde nos va a ir enseñando este tipo de curvas que son las velocidades que lleva de un fotograma a otro lo que vamos a aprender es que empiece despacio y conforme llega al final vaya más rápido bueno vamos a explicarlo de otra manera si yo selecciono el primer fotograma si le doy a botón derecho pone velocidad asistente de fotograma clave y pone desacelera y acelera suave desacelera suave y aceleración suave vamos a ver este primero fijaros que cuando yo pongo las curvas estoy en esta máscara vemos que es todos los rectos y luego baja este tipo de animación es lineal ya que va todo el resto a la misma velocidad siempre ahora fijaros cuando yo con el botón derecho le digo aceleración suave o sea le estoy con uno distinto pero si yo en las curvas fijaros lo que me hace me hace aquí una curva ya de por sí veo que esta curva no me lo va a hacer bien bueno no me lo voy a hacer una cosa para ir viéndolo mejor ya que la animación termina aquí voy a llevar esto hasta aquí y voy a activar que estaría mejor es una aceleración que se vea aquí o una aceleración de aquí sigo viendo que es muy lento vamos a seguir corrigiendo un poco el tiempo el timing todo esto vamos a llevar para allá esto muy bien tenemos que hacer lo mismo de aquí hasta aquí sigue una aceleración vamos a ver la curva vale aquí acelera esta curva yo creo que no está bien vamos a tener que hacer que vaya más rápido que acelere vamos a ver bueno ahora ha empezado un poquito mejor vamos a ver dónde está vamos vale aquí esta subida se ha acelerado y ahora esto tenemos que acelerarlo también de aquí a la derecha este y este y este hace la nación suave vamos a ver cómo queda un golpe yo creo yo creo que esto tiene demasiado tiempo aquí vamos a reducir para que vaya más rápido la última recta o sea desde de aquí aquí tiene que ir más rápido entonces o bien lo reducimos así así a ver esa nación como que da un golpe ahí va mucho mejor bien vamos a hacer una pequeña pausa para explicar cómo funcionan las curvas dentro de After Effects por no sé si no se ha quedado muy claro entonces bien voy a dejarlo todo como lo tendréis vosotros os explico lo que he hecho he creado dos objetos y cada uno le he puesto exactamente la misma animación con una posición fotograma en esta posición y otro fotograma lo he movido hasta llegar a esta posición son exactamente los dos iguales voy a hacer modificaciones en la que está abajo y la que está arriba lo voy a dejar tal y como está para que veáis la diferencia entre una y otra conforme vayamos haciendo modificaciones una cosa importante es fijaros si tenéis seleccionado uno de los objetos que están animados veréis que en la línea aparecen unos puntos estos puntos lo que indican son los fotogramas clave bien si nos acercamos veremos que de punto a punto hay exactamente la misma distancia voy a sacar aquí de aquí voy a cambiar el color por si no se ve bien desde este fotograma a este fotograma a este es exactamente la misma distancia por lo que la velocidad es constante si tuviéramos los fotogramas a distintas distancias habría una diferencia en su velocidad que es lo que vamos a ver para ver las curvas simplemente tendremos que seleccionar la capa que tenemos animada y le damos a este icono y nos aparecerá esta forma de ver el gráfico vemos que no aparece nada pero tendremos que seleccionar el canal donde tengamos animado donde tengamos los fotogramas claves en este caso es aquí fijaros que aquí es donde aparecen y si lo pulsamos nos aparece la gráfica con las curvas bien primero nos aparecen las curvas rojas y verdes que nos indican la posición la curva roja nos indica la posición en X si nos ponemos encima nos pone capa 2 posición X y un valor si la vamos modificando veremos como el parón en X es a una horizontal si está del 0 que está en la posición 0 bueno posición 0 digamos respecto a esta pero realmente esta tiene una posición el punto 0 sería este de aquí pero vamos a para no liarnos le voy a decir la posición 0 y en esta tendría una posición positiva que si fijaros los números son positivos va en aumento esto quiere decir que va hacia la derecha si los bajamos irá hacia su izquierda ¿no ves? aquí está el punto 0 que sería justo la parte que está en el lateral y una vez que sobrepasamos este punto 0 podemos ver como los puntos son negativos la línea verde pasa lo mismo pero en vertical es la coordenada Y si nos ponemos encima vemos como pone posición Y bien y pasa exactamente lo mismo si modificamos si modificamos su valor vemos como sube en cambio ahora cuando subimos o sea el valor es positivo baja cuando bajamos el valor es negativo por lo que sube bien pero esto es respecto a la posición y como vemos la curva de aceleración o de movimiento pues para ello tendremos que pulsar el botón derecho y decir aquí editar gráficos de velocidad y aquí donde nos vemos su velocidad fijaros que es una línea recta esto significa que es una velocidad constante que lo podemos ver con los puntos con la subversión de los puntos que habíamos indicado antes bien vamos a hacer una pequeña modificación a este valor le vamos a subir vamos a subir bastante para que se note fijaros como ahora los puntos todos estos puntos están más cerca y luego se van a ir separando fijaros como se van separando cada vez más por lo tanto lo que va a generar es una aceleración empezará primero estará más tiempo aquí fijaros que también otra cosa interesante fijaros que esta curva al principio baja y después sube pues esto fijaros que esto también nos lo está indicando si nos acercamos vemos como aquí hay una separación y después se va haciendo más pequeña y después se vuelve a separar esto es exactamente esto esta curva si queremos que sea directamente todo al principio igual tendremos que poner la curva por ejemplo aquí en cero y veremos como empiezan muy juntos y luego se van separando esto es igual que si hiciéramos una aceleración empezará muy despacio y después acelerará vamos a ver la animación respecto a la de arriba que era la línea fijaros como empieza despacio y después acelera si volvemos a como lo teníamos antes fijaros que aquí nos aparece este símbolo que antes nos salía cuando le decíamos con el botón derecho el asistente fotograma le decíamos una aceleración suave es exactamente lo mismo y aquí una desaceleración o mejor dicho aquí una desaceleración desaceleración suave y aquí una aceleración rápida bien vamos a volver y como modificamos esta curva pues simplemente este realmente es un poco extraño simplemente nos sirve el subir o bajar el valor y podemos hacer las modificaciones que queramos también podemos añadir aquí lo que hará fue una aceleración rápida después irá casi lineal y después otra aceleración rápida bueno simplemente es un poco jugar con estos valores subiéndolos por ejemplo vamos a hacer lo contrario que vaya al principio rápido y luego tenga una desaceleración vamos a subir un poco el valor estos controladores funcionan hacia la derecha así podemos modificar la curva un poco para lo que vamos a hacer con esto lo que hemos hecho es que vaya un poco a la velocidad lineal y después de repente haga una desaceleración vemos como se desacelera al final bien pues espero os haya servido y vamos a seguir con el tutorial por donde digamos vale pues yo lo veo bastante bien sigo viendo que todo está subido va lenta hay que intentar hacer las cosas bastante rápidas pues todo esto lo vamos a llevar uno dos a ver como se va a ver a ver a ver a ver vale si y esto en el principio este vamos a hacer un pelín más rápido vamos a ver moviendo el fotograma o si no moviendo la curva vamos a ver quizá esta parte de la curva no me gustaba más antes Vale, yo creo que así va bien Vamos a guardar